Bien, comenzamos de inmediato con la información del momento y lo que está pasando en la provincia de Arauco con las lluvias. Diego Sangüesa se encuentra ahí, en el sector del río Pichilo. ¿Cuál es la condición y la situación a esta hora, Diego? ¿Ha llovido intensamente en las últimas horas? ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Buenas tardes. Último minuto. Hola Karim, sí, durante el transcurso del mediodía aproximadamente, cerca de las dos y media, una de la tarde, comenzó intensamente la lluvia acá en el sector de Pichilo, en la comuna de Arauco. Más temprano, a eso de las 10 de la mañana, ya las autoridades habían anunciado lo que se venía para la jornada de hoy. Intensas lluvias que podrían afectar principalmente a los caudales del río Pichilo, por ejemplo, y el río Lía, que se juntan, los dos se unen, y eso provocó la semana pasada desbordes que incluso el agua llegó hasta, como lo que ustedes están viendo acá, hasta sectores de predios agrícolas. Es lo que está inundado, es el terreno que está saturado ya, las autoridades así lo han mencionado, y es por eso que viene la preocupación. Si bien la cantidad de precipitaciones que va a caer durante las próximas horas no es similar a la que cayó, por ejemplo, desde el día martes pasado acá en la región del Bío Bío, sí hay una preocupación por esto, porque los terrenos ya no tienen capacidad de absorción del agua, se encuentran completamente inundados en algunos sectores, como en el que ustedes están viendo, los ríos al desbordarse, dejaron así los terrenos, y esa es la preocupación. 300 milímetros de agua en algunos puntos un poco más, se cayeron la semana pasada, y para estos dos días, el lunes y martes, se espera que caigan entre 50 y 60 milímetros de agua, acá en la zona, según informó Senapred, durante esta jornada. Las autoridades estuvieron también haciendo un llamado a las personas, a estar muy atentos a los llamados, por ejemplo, de evacuación, como sí ocurrió durante el transcurso de esta jornada, acá en la comuna de Arauco. De hecho, Senapred emitió por lo menos tres o cuatro alertas SAE durante esta jornada, en algunos sectores más complicados, más hacia el fondo donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el sector Las Corrientes, hubo evacuación durante el transcurso de esta mañana. Hay una alerta roja para toda la comuna de Arauco. Estamos hablando del sector urbano, de los sectores rurales, de las localidades aledañas a esta comuna, como la que ustedes están viendo allí en la imagen en vivo de la cámara de Paulo Quintana. Tengo atendido que tenemos declaraciones para que revisemos también parte de lo que se mencionó por las autoridades, quienes hacen este llamado entonces a la precaución, a estar atentos también a todas las señalizaciones por parte de las autoridades en caso de evacuación. Escuchemos esas declaraciones. Nos mantenemos en alerta roja por evento meteorológico y en este momento justamente me estaba avisando el director de Senapred que se va a levantar una alerta roja por desborde de río en la comuna de Arauco. Justamente por la situación que tenemos donde son terrenos ya saturados y con esta agua rápidamente pueden volver a hacer desbordes. También podemos tener situaciones de remociones en masa, que es algo que nos preocupa profundamente. Bien, estamos muy pendientes de lo que está pasando ahí en el sur. Ya estamos con Maca del Real. Vamos a estar revisando el pronóstico. Aquí tenemos la imagen satelital de este sistema frontal que se viene acercando a la región metropolitana. Hay dos sistemas frontales también. Hacia el fin de semana vamos a tener otro pulso con precipitaciones, así que vamos a estar analizando eso. Pero creo que retomamos el contacto con Diego Sangüesa, precisamente Diego, por este llamado a evacuar. Lo decían ahí las autoridades que escuchábamos, el terreno ya ha recibido mucha agua, la capacidad de absorción es limitada y hay riesgo nuevamente de que este sector vuelva a generar complicaciones con algunas viviendas. Es por eso que se hace este llamado a evacuar. ¿Cuántas zonas son las que se ha llamado a realizar esta evacuación por ahora de manera preventiva? Último minuto. Hay seis zonas hasta ahora las que fueron evacuadas durante el transcurso de esta jornada. Todo de manera preventiva. No es que haya ocurrido alguna emergencia mayor en esos sectores. De hecho, en este minuto no está lloviendo. Paró un poco las precipitaciones acá en el sector, pero cuando llueve, Karim, es muy intensa la lluvia. Entonces, por eso que hay una preocupación allí, porque, claro, en el poco rato, en el poco periodo de tiempo que cae lluvia, cae agua acá en el sector, es de varias cantidad de acumulación de agua que se genera en el río y también en estos sectores que ya se encuentran inundados. Y es por eso que se hacen estas alertas de evacuaciones. Hay también algunas remociones en masa que han ocurrido en Cerro Más Arriba, según se han reportado, todos sin mayores daños, que sean de consideración, con daños importantes quizás a viviendas. Por este minuto no se han reportado, según lo que se nos ha informado. Pero eso está ocurriendo. Lo que quiere decir que si se vienen días con mayores precipitaciones, con lluvia más intensa, puede generar estragos de mayor consideración, porque hasta ahora ya hemos visto que esto está ocurriendo. Y por lo mismo también se tomó otra medida excepcional para estos días, el día lunes y martes de esta semana. Se ha informado la suspensión de clases de los establecimientos educacionales municipales acá en la región del Bío Bío, producto de este sistema frontal. Pero puntualmente, todos los colegios en algunas comunas, como por ejemplo en Arauco, en Curanilagüe, que son las comunas más afectadas por el sistema frontal, deben sí o sí suspender las clases colegios particulares y también colegios municipales. Estuvo, de hecho, la ministra subrogante de Educación acá en la zona. Ella también se refirió a este tema, qué es lo que va a pasar con las clases. Pasemos a revisar también parte de esas declaraciones. Tenemos dos comunas que tienen suspensión sin recuperación, las comunas de Arauco y de Curanilagüe. Tenemos 23 otras comunas que están con suspensión total de los establecimientos y que van a tener una recuperación programada para el segundo semestre. En términos de establecimientos educacionales, son 412 establecimientos que están con sus clases suspendidas. El llamado es a estar presente al mantener las medidas de cuidado. Nosotros estamos aquí para conversar con las comunidades, ver bien las necesidades, en particular desde la perspectiva educacional y de, en el fondo, arreglos en los establecimientos educacionales para resguardar el adecuado retorno. Bueno, en este caso, ya cuando terminen las vacaciones de invierno. Claro, ahí escuchábamos a nuestro querido compañero Diego Sangüesa, que presentaba además ahí declaraciones de parte de las autoridades. Y acá un punto que destacó nuestro compañero ahí en terreno es que en caso de que continúan estas precipitaciones, efectivamente podrían ver ahí mayores afectaciones porque el suelo ya está saturado. Yo, lamentablemente, vengo a dar malas noticias porque, a ver, si bien a esta hora tenemos ahí un resumen de la cantidad de precipitaciones en Curanilagüe hasta 50 milímetros de agua, en Concepción 20 milímetros de agua, en Chillán 27,4 milímetros de agua, es lo que se ha acumulado hasta esta hora. Ahora, por la noche, efectivamente, van a bajar la intensidad de las precipitaciones en la zona centro-sur del país, que de momento han sido bastante intensas, pero ya en la noche baja y estarían en declinación. Eso no quiere decir que no vayan a caer precipitaciones durante la próxima jornada. Sí, efectivamente, vamos a ver, pero chubascos débiles y que van a ir disminuyendo ahí su intensidad porque este sistema frontal, ustedes saben, que se va moviendo desde la zona sur hacia la zona centro de nuestro país. En este caso, efectivamente, van a seguir ahí cayendo precipitaciones, pero de menor intensidad, lo que es una buena noticia porque, además, tenemos una isoterma cero que en este momento está ubicado a eso de los 2.000 metros de altitud, lo que no es tan bajo porque sabemos que tenemos cerros que tienen esa altura o incluso menos, por lo tanto, esta lluvia efectivamente puede remover ahí la vegetación que hay en esos valles o sectores cordilleranos en este momento. Ahora, buena noticia, ¿no? Sí, de todas maneras, acerca de la declinación. Vamos a estar revisando luego lo que va a pasar en la región metropolitana, también en el resto del país, pero vamos a volver con Diego Sangüesa, quien está precisamente ahí en la provincia de Arauco. Diego, hay una imagen, estamos viendo imágenes de un dron, pero había una toma, que era la toma fija del lugar donde estabas tú, que da cuenta de unos cercos que muestran un poquito el nivel donde se encuentra el río Pichilo, la gran cantidad... Mira, ahí está. Esa imagen de los palos a la izquierda de los cercos da cuenta de la gran cantidad de agua que se ha acumulado ahí. Esos no son terrenos que están normalmente inundados, ¿no, Diego? Sí, Karim, mira, de hecho te iba a mostrar esa imagen, nos vamos a cerrar un poco más en estos cercos, porque allí uno logra dimensionar la cantidad de agua que hay acá en este sector. Esto que está acá no es de la lluvia de hoy, es de lo que se acumuló de la semana pasada, desde el día martes cuando comenzó a llover muy intensamente acá en este sector, incluso en días anteriores, que se ha ido acumulando, esta agua no se ha absorbido en su totalidad por parte del terreno en este sector, porque se encuentra saturado por lo que muy bien explicaba Macarena, y es el miedo que tienen las autoridades para los próximos días, que esto siga aumentando producto de las precipitaciones que se esperan para este lugar. Se nota también muy claro los árboles, por ejemplo, que están bajo el agua si uno se acerca más hacia acá, hasta el sector de la carretera donde nosotros nos encontramos. Bueno, es la situación en general, el panorama acá en Arauco, bueno, se espera que no pase a mayores esta vez, porque ya hay un plan de contingencia de evacuación para los vecinos y vecinas, ya están preparados para recibir el sistema frontal durante el transcurso de esta jornada, así que nosotros vamos a estar también acá muy pendientes de lo que ocurra y siga sucediendo producto de la lluvia acá en esta zona. Estuvimos conversando, como te decía Karim, con algunos vecinos y nos decían, no quisimos volver con los muebles, con las cosas a las casas porque sabíamos que iba a venir este sistema frontal durante lunes y martes, así que lo que hicieron fue secar un poco la casa, no quisieron ni siquiera limpiar porque sabían que nuevamente están expuestos a una inundación en sus casas. Entonces, ese es el panorama por ahora. Sí hemos visto también bastante contingente policial de carabineros, de personal de la Armada que anda recorriendo los sectores, está también revisando las casas puntualmente que están deshabitadas producto de que las personas tuvieron que evacuar, tuvieron que ir hasta algún albergue más cercano. Acá, por ejemplo, en el sector de Pichilo, en el mismo sector está habilitado un albergue donde hay por lo menos 40 familias que han sido recibidas en ese sector. Estaba preparado para eso por lo menos. Algunos han ido a casas de familiares principalmente que se da mucho acá en la zona a Concepción o a otras localidades que han sido menos afectadas y se van allí con sus cosas a esperar finalmente qué es lo que sucede y obedecer, obviamente, la instrucción de la autoridad. Eso es muy importante también. Si suena la alerta SAE, lo primordial es salir del lugar porque si se emite una alerta es porque algo puede ocurrir en ese sector. Entonces, el llamado también es a obedecer las señales que entrega la autoridad tanto en terreno como también a través de estas alertas de mensajería. Diego, nos está mostrando la imagen en directo de lo que está pasando ahí en el río Pichilo en Arauco donde se ha decretado esta alerta roja y se han evacuado cuatro sectores en ese lugar. Diego, te dejo por un momento en cualquier minuto retomamos el contacto contigo porque nos vamos a trasladar a otro punto donde está puesta la atención a esta hora que es San Vicente en Talcahuano. Ahí estamos viendo a Rubén Pino para que nos dé cuenta de lo que está pasando ahí Rubén el posible derrumbe en ese sector de San Vicente. Tú tienes la información y nos cuentas. Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hoy día nos encontramos con posibles derrumbes tras la llegada de este nuevo sistema frontal que afecta a la región del Biodío y otros puntos del país. Las personas que estaban en el lugar allá en San Vicente mantienen bastante preocupación debido a que se encontró una grieta en el cerro Zaror específicamente donde hasta el momento se han notificado alrededor de 36 familias que mantienen mucha preocupación puesto que las autoridades han indicado que deberían evacuar el sector. Llegó hasta allá el alcalde de la municipalidad de Talcahuano junto a otras autoridades como la delegada presidencial para entregar esta información quienes ya están actuando en el lugar desalojando a estas personas evacuándolas e indicaron además tener más de cuatro albergues disponibles para todo ello. Sin embargo la preocupación va mucho más allá. Hay personas hay adultos mayores hay niños hay gente que no realmente desea evacuar a estos albergues disponibles sino que con sus familias y existe preocupación también por las fichas FIBE que se pueden ver un poco alteradas cuando esto no sigue la vía correcta. Como les decía en Talcahuano es donde están ocurriendo hay más de 20 puntos en específico donde podrían haber deslizamientos en masa que han sido notificados desde Senapred desde la delegación presidencial. Sí, Rubén mira estamos viendo una imagen de varias casas pareadas de colores de dos pisos y en lo alto un cerro el temor es que ese cerro se derrumbe y caiga sobre las casas esa es la situación que se da ahí o no es el cerro zaror tengo entendido esa gente ya salió de sus casas Sí, es es el cerro zaror fueron notificadas desde temprano las personas que están comenzando a desalojar sus hogares no es solamente sí que este cerro deslice y caiga sobre estas casas en el cerro hay más casas hay familias y están con este peligro de derrumbe Rubén nos queda claro la información entonces no son solamente esas casas las que están en peligro de que algún derrumbe pueda caer sobre ellas sino que también hay casas que están en el cerro y esa es la emergencia que se está viviendo ahí en Talcahuano Rubén en cualquier minuto retomamos el contacto contigo que estés bien buenas tardes Buenas tardes Karim Bueno Maca ¿qué se viene para las próximas horas? Mira antes de ir con eso claro nosotros vivimos en un país que tiene muchos valles cordilleras y muchas personas efectivamente viven en las laderas de los cerros aquí la mayor preocupación es que hacemos nosotros para prevenir este tipo de amenazas cuando vienen lluvias torrenciales importantes intensas en un breve periodo de tiempo efectivamente estas pueden remover toda esa vegetación y obviamente aquí en este caso afectar a las viviendas que efectivamente están en estas laderas de los cerros entonces en este sentido claro hay que pensar en un futuro cómo podemos nosotros avanzar para evitar que familias salgan damnificadas producto de estos eventos meteorológicos sabemos que cada vez van a ser más intensos ¿por qué? porque en general vienen acompañados de ríos atmosféricos porque en una parte de la atmósfera se recibe mucha radiación solar en el ecuador y los trópicos y estos ríos atmosféricos viajan de alguna manera por la atmósfera y que si se juntan con un sistema frontal en este caso producen una mayor cantidad de agua ¿por qué? porque vienen con mucho vapor que lo otorgan ahí al sistema frontal como vemos el calentamiento global mucha agua en muy poco tiempo y como tenemos el calentamiento global ¿qué quiere decir eso? que la temperatura del planeta generalmente va subiendo mayor es la cantidad de ríos atmosféricos que se producen por lo tanto durante los próximos años podríamos ver lluvias muy intensas porque se junta al sistema frontal con un río atmosférico que viene desde zonas bastante calurosas y que le aporta mucho vapor de agua bueno algo que nos llama a replantearnos los lugares donde se está construyendo vemos casas que están construidas sobre el cerro y otras que están bajo el cerro y las dos están en peligro efectivamente ahora en este caso nosotros si tenemos un río atmosférico que está acompañando aquí al sistema frontal pero es de categoría 1 a diferencia del de hace unos días que era categoría 5 si y sabemos que cuando es de categoría 1 y 2 Karim generalmente uno lo toma como si fuera bastante beneficioso porque nos otorga harto vapor de agua y eso quiere decir que frente a nuestra sequía la escasez hídrica efectivamente nos aporta ahí harta agüita lo que es bueno es decir que la categoría es de 1 el mínimo a 5 el máximo sí ahora como este es de 1 quiere decir eso que va a ser beneficioso si fuera de 3 o más es más bien destructivo porque trae tanto vapor de agua que genera ahí distintos tipos de afectaciones y va a llegar a la región metropolitana este martes e incluso algunos sectores ahí de la región de Coquimbo incluso este martes pasado la medianoche esta noche con lluvia intensa sí, desde la madrugada pero hay que decir que vamos a acumular entre 30 a 35 milímetros de agua que si ustedes en la casa se preguntan es como una lluvia cualquiera de esta época del año con un río atmosférico de categoría 1 eso quiere decir que nos va a aportar vapor de agua pero efectivamente no va a ser una es como las primeras lluvias que tuvimos este otoño entre 20 y 30 milímetros donde sí hubo cortes de luz donde sí hubo caídas de ramas también algunos problemas en el tránsito claro que en general nuestra capital no está preparada digamos en infraestructura para recibir este tipo de precipitaciones por eso mismo que ustedes se recordarán ustedes que cuando tenemos sistemas frontales siempre ahí viene la pregunta ¿por qué en Santiago siempre nos pasa lo mismo? pero bueno este sería un primer pulso efectivamente porque es un sistema frontal que este lunes comenzó en la zona centro-sur del país y que va avanzando mañana va a llegar incluso a la región de Valparaíso y aparte de la región de Coquimbo lo que es una muy buena noticia producto de esta sequía importante que tiene embalses incluso hasta el 0% de su capacidad en las provincias del Choapa y del Limarí ahora viene con vientos que no van a ser tan intensos en la región metropolitana de hasta 30 km por hora en la costa 40 km por hora es decir una lluvia de época otoño-invierno en transición que efectivamente nos va a dejar agua puede ser que afectaciones porque ya tuvimos un sistema frontal que saturó los suelos entonces en este caso podrían generarse afectaciones pero más bien porque esta lluvia llega justo en un breve periodo de tiempo en el que tuvimos una mini pausa pero ya teníamos precipitaciones con anterioridad ahora vamos a ver otro mapa porque el viernes llega otro sistema frontal que efectivamente nos va a dejar precipitaciones lluvia en la capital pero en este caso sí muy buena acotación ahí nuestro querido editor Alonso Lizama viene un sistema frontal de frente directo a la región metropolitana de Valparaíso de Coquimbo puede ser que llegue también pero que llega de frente ahora este sería con un río atmosférico de categoría 3 que quiere decir eso que entonces vamos a tener mucho vapor de agua que se junta un sistema frontal y que nos va a dejar más precipitaciones por ejemplo en la región metropolitana a diferencia de este martes que vamos a llegar hasta máximo 35 milímetros en este caso podríamos acumular hasta 55 milímetros durante las últimas 24 horas en la región metropolitana en particular Karim y que va a pasar más hacia el sur Arauco la Araucanía por ejemplo mira en este caso efectivamente vamos a tener precipitaciones también durante las últimas 24 horas en este sector van a llegar el jueves que van a continuar el día viernes y que podrían dejar también más de 50 milímetros de agua durante las últimas 24 horas ahora en este caso con este primer pulso de precipitaciones ahí en la región de la Araucanía tenemos un compañero que está en terreno Ignacio Beltrán que nos puede contar también cómo han vivido ahí estas precipitaciones este primer pulso de un sistema frontal que nos va a dejar ahí harta lluvia durante esta semana si vemos que ya no está lloviendo Ignacio pero si hay que está una alerta roja también tú nos cuentas más buenas tardes hola Karim Macarera buenas tardes claro un panorama totalmente distinto al que vemos ahora con cielos parciales aquí en la región de la Araucanía con lo que había ocurrido durante esta madrugada con intensas precipitaciones en este denominado primer pulso de esta semana pero estas precipitaciones bajaron ya a eso de las 2 de la tarde no ha llovido la última hora y lo que colabora también con lo que había ocurrido por ejemplo durante el fin de semana con dos ríos importantes de la región se trata del río Imperial en las comunas de Caragüe Puerto Saavedra y también el río Tolten involucrando a las comunas de Pitufquén a las comunas de Teodoro Schmidt y Tolten las cuales se vieron durante este fin de semana con una alerta roja comunal y tenía que ver precisamente con la gran cantidad de agua que llevaban estos ríos y que dejaron a varias personas aisladas se hablaba de una cifra de 1200 personas que se mantuvieron aisladas durante este fin de semana principalmente por el corte de caminos en sectores próximos a los ríos donde se cortaban los caminos y estas personas quedaban en unas verdaderas islas con casas que estaban totalmente rodeadas de agua y había preocupación por parte de las autoridades que realizaron distintos sobrevuelos para ver si estas personas requerían de atención requerían también de rescate afortunadamente eso no ocurrió si hay equipos municipales que han estado con botes con el mismo helicóptero de carabineros tratando de colaborar llevarles víveres a estas personas que se vieron involucradas 1200 personas durante el fin de semana ya esta cifra bajó durante la jornada de hoy donde hay solo 1000 aislados hay declaraciones de parte de Senapred respecto a este nuevo pulso y también un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas escuchemos el sistema frontal que hoy día se había anunciado que iba a afectar de manera más importante la región debería tender ya a declinar en horas de la tarde luego el día jueves nuevamente ingresa un sistema frontal a la región pero hasta el momento lo que indican los pronósticos es que sería un sistema frontal digamos dentro de los estándares normales para nuestra zona que va a tener nevadas en la zona cordillerana también algo de viento y lluvia en toda la región pero en niveles digamos considerados normales todavía no hay ningún aviso ni alerta en relación a ese evento que partiría el día jueves cuál es la principal diferencia de este pulso que comenzó este día lunes con lo que ocurrió la semana pasada las temperaturas están mucho más bajas de lo que ocurrió por ejemplo la semana pasada hoy amanecimos con 3 2 grados durante la mañana una mañana muy fría acompañada de las precipitaciones lo que no ocurría la semana pasada donde habían cerca de 10 grados y eso aportaba también mucho en que la lluvia fue derritiendo la nieve que estaba en los distintos volcanes en las cumbres de la cordillera de la región de la Araucanía y fue acumulando también esta agua en los distintos ríos lo que produjo el aislamiento de muchas personas ahora las temperaturas son más bajas como escuchábamos recién a la directora de Senapret van a venir acompañados también estos nuevos sistemas frontales que van a llegar el día jueves con nevadas en la zona cordillera que es un nuevo problema también porque empiezan a cortarse también los caminos en comunas como Lonquimá y Curacautín que están cerca de la cordillera pero lo decíamos hay un balance por parte de las autoridades el delegado presidencial de la región de la Araucanía está muy pendiente a cómo evoluciona este nuevo sistema frontal y estas son sus declaraciones tenemos con daño mayor habitable de vivienda de acuerdo a lo que nos han reportado los distintos municipios 26 viviendas en las comunas de Angol en la comuna de Coyipulli Lumaco además tenemos daño menor habitable 1140 viviendas particularmente nos preocupa en las últimas horas la comuna de Purén Ercilla Teor Smith y Renaico particularmente por el colapso de algunas fosas sépticas individuales claro y todas estas comunas pertenecen a la provincia de Mayeco provincia que sigue en una alerta roja hablábamos de Lumaco hablábamos de Renaico donde algunos ríos también se han salido pero va bajando el agua a medida también que las precipitaciones han ido desapareciendo al menos en esta jornada veremos qué es lo que ocurre el día jueves muchachos si de todas maneras Ignacio vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre ahí mira estamos viendo algunas imágenes de un dron que dan cuenta de varias casas que están completamente inundadas ahí bueno a esta hora no hay lluvias pero van a volver en algún minuto las precipitaciones hay alertas decretadas también ahí en la Araucanía donde tuvimos un sistema frontal hace algunos días que trajo cerca de 200 milímetros de agua ¿no Maca? si y así son los chubascos en la región de la Araucanía es una nube que deja precipitaciones a ratos que es intermitente pero que pueden ser muy intensas por lo tanto ahí de todas maneras van a seguir ahí las precipitaciones durante las próximas horas en esa zona del país y después te cuento cómo va a estar el jueves exactamente despedimos a Ignacio vamos a separarnos un instante nada más pero vamos a volver para hacer el pronóstico extendido de lo que viene los próximos días con esta nueva lluvia nos vamos con imágenes de la provincia de Arauco es el río Pichilo a esta hora imagen en vivo hacemos una pausa ya regresamos con la tarde en vivo comenta con el hashtag la tarde mega bien estamos de vuelta con Maca del Real vamos a revisar el pronóstico extendido para todo el país se lo habíamos anunciado ya eso lo prometido es deuda donde llueve mañana es la pregunta que todos se hacen a esta hora de la tarde y les contamos desde ya o no vamos a verlo bueno en la zona norte vamos a tener abundante nudosidad claramente aquí no vamos a tener precipitaciones a excepción de algunos sectores de una región en particular ya vamos con eso pero en Arica e Iquique vamos a tener un cielo nublado luego va a salir el sol por la tarde mira la diferencia de la mínima de Calama con Arica bueno es que acá hay que decir que Calama está al interior claro y en este caso tenemos un frente frío que va dejando precipitaciones desde la zona sur hasta la zona central pero que también en la zona norte hace que bajen un poquito las temperaturas es por eso mismo que tanto las mínimas como las máximas son menores también en esta zona del país ahora en Antofagasta con nubosidad parcial van a tener 12 grados de mínima 17 de máxima en la región ahí de Atacama en esta ocasión no vamos a tener ahí la Camanchaca porque es un sistema frontal que como va avanzando básicamente lo que va a estar haciendo es deslizando las nubes hacia afuera de alguna manera entonces en este caso no vamos a tener la Camanchaca esa típica niebla que se da en la mañana en la costa del norte chico pero si algunas nubes que llegan de este sistema frontal que incluso también van a estar acompañando aquí a la costa de la región de Coquimbo donde si podrían llegar precipitaciones es por ejemplo en Ovalle en Vituña con Barbalá pero por la noche porque recuerda tú que esto viaja de sur a norte y un poquito podría llegar a alcanzar ahí la región de Coquimbo pero lo que está ahí al inicio de la región oye una zona que tiene décadas de sequía una zona que tiene décadas de sequía hay una parte del desierto florido que se da por ahí ¿no? Sí, de todas maneras aquí hablamos de embalses que están casi al 0% de su capacidad en la provincia del Imarí del Choapa entonces claro esto es muy beneficioso sobre todo considerando que tenemos tantos años de escasez hídrica y que han afectado la agricultura también incluso hoy día nosotros claro el desierto florido se produce ahí en la región de Atacama y que en este caso podría tener más vegetación si es que tuviéramos más precipitaciones pero claramente esto se da muy poquitos veces ahí al año me encantaría ir al desierto en todo caso si llueve ahí el espectáculo es hermoso para ir a hacer turismo sí, mira es demasiado bonito de todas maneras pero es tan solo una parte que va a tener precipitaciones mañana que podrían alcanzar ahí pero durante la noche porque recuerda tú que esto va viajando y que por ejemplo en la tarde de este lunes podría dejar ahí precipitaciones incluso ahí en la región del Maule una que otra en la región de O'Higgins en San Fernando pero ya mañana sí en la zona central sin duda no se salvan de las precipitaciones mira te parece que pasemos a ver vamos a ver vamos eso zona centro desde el interior de la región de Valparaíso Karim hasta la región del Maule van a tener precipitaciones durante toda la jornada vamos a tener intensas lluvias desde la mañana hasta la noche van a continuar ahí estos chubascos que como veíamos en la zona sur es una nube que deja precipitaciones pero que a ratos igual podría salir el sol pero pueden ser intensas y en este caso son comienza a llover esta noche la madrugada del martes a qué hora más aproximadamente va avanzando este sistema frontal y a eso a las 5 o 6 de la mañana podría llegar a distintas zonas de nuestro territorio nacional por ejemplo ahí en la región de Valparaíso ustedes se van a levantar en la casa y probablemente ya va a estar lloviendo ahora hablamos de una cantidad de milímetros que es más bien normal para la época o sea hasta 35 milímetros de agua que esto se produce cuando tenemos época de invierno cuando tenemos ahí precipitaciones un sistema frontal que viene acompañado de un río atmosférico de categoría 1 por lo tanto entrega vapor de agua pero es más bien beneficiosa y no destructiva lluvias normales para la época lo que pasa es que claro hemos tenido ya precipitaciones la semana pasada y esto podría llegar a complicar la situación porque no sabemos si se ha hecho el trabajo preventivo si se han limpiado los canales si está el suelo de alguna manera preparado para recibir esta cantidad de agua de todas maneras este fenómeno climático del que venimos saliendo desde el principio se dijo que era inusual la cantidad de agua en un corto periodo de tiempo estas son lluvias a las que estamos habitualmente acostumbrados claro a diferencia de lo que viene jueves y viernes en la zona centro sur y también incluso ahí en la región metropolitana pero eso es un pulso que viene digamos a medida que avanza la semana de momento nos preocupamos de lo que va a suceder mañana para que las personas ahí no se enreen en la casa entonces precipitaciones en toda la zona central vientos que en la costa podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora pero que en ciudades como Rancagua incluso como la metropolitana podrían llegar hasta los 30 kilómetros por hora lo que es totalmente normal para y repito esta época vamos a la zona sur acá tenemos una buena noticia porque a partir de esta noche estos chubascos comienzan ahí en declinación es decir que van a ser menos intensos de lo que efectivamente hemos visto durante esta mañana de este lunes que fue súper intenso durante esta jornada pero que ya han comenzado ahí a bajar su intensidad y en la noche ya van a seguir estos chubascos durante toda la jornada pero con una intensidad bastante moderada digamos y de alguna manera incluso son chubascos entonces vamos a ver sectores donde podría estar nublado con sol de repente a ratos precipitaciones lo que va quedando producto de un sistema frontal que va avanzando entonces va dejando esta zona del país es cortito fue rápido y no dejó tanta cantidad de agua como si lo vimos la semana pasada en la región de los lagos también podrían seguir estas precipitaciones y ahora en el extremo sur lo que si ha llegado por consecuencia de este sistema frontal es las bajas temperaturas hemos tenido heladas matinales que incluso pueden llegar a los 15 grados bajo cero ¿dónde sería eso? en Punta Arena en Puerto Williams se congela todo ahí el pavimento claro que va a caer nieve en esa zona de nuestro país ¿vamos a la zona australo no? ¿les parece? ¿sí? ¿vamos a Punta Arena? ya nos vamos nos vamos de viaje nos vamos a Punta Arena chao que estén bien mira Melinka esto no aparecía normalmente esto de la región de Aysén en general nosotros les contamos Coyhai que las capitales regionales pero es muy bonita esta zona ahí de nuestro país claro y en general cuando tenemos precipitaciones en Melinka siempre llegan algunas pero por lo general ahí en este tipo de sistemas frontales se mantiene ahí con cielo nublado 2 grados de mínima 18 de máxima donde sí vamos a ver precipitaciones en los sectores más cercanos a la capital regional y nos manden videos de Melinka Megatiempo punto CL eso en nuestro celular de Megatiempo ahí nos pueden mandar lo vamos a poner en la gráfica para que nos manden de Melinka queremos ver los atractivos y en Puerto Aysén van a caer algunas precipitaciones pero fíjate las mínimas o sea 0 grados la extrema y máxima va a ser de tan solo 5 por lo tanto harto frío que no se compara en todo caso con la región de Magallanes en Coyhaique incluso podría nevar durante la mañana y acá sí que me gustaría ver imágenes de ustedes de nuestra querida comunidad que nos manden ahí estos paisajes dignos de la película de Narnia y de Hollywood porque sin duda cuando tenemos nieve en esta zona de nuestro país es de película yo creo que Chile tiene unos paisajes hermosos no hay nada que envidiarle ni a Australia ni a Nueva Zelanda ni a ningún otro país porque realmente nosotros somos afortunados tenemos mucho paisaje lindo en Puerto Ratales menos 9 grados de mínima menos 3 de máxima imagínense estas temperaturas incluso tenemos un aviso por parte de la dirección meteorológica de nuestro país por bajas temperaturas en Punta Arena 7 grados bajo cero el miércoles podrían llegar a 15 grados bajo cero por lo tanto hay mucho frío prepararse para estas bajas temperaturas incluso nieve que podría llegar ahí en otros los próximos días de esta semana ahora vamos al territorio tricontinental sabes que Chile tiene ahí sectores de distintos continentes efectivamente en Rapa Nui con nubosidad parcial van a tener una máxima de 23 grados esto es muy normal para esta época del año por si acaso porque algunos podrían decir pero que calor de general se dan ese tipo de temperaturas en Juan Fernández con chubascos 13 grados de mínima 16 de máxima y envía las estrellas en la Antártica menos 10 grados y menos 4 de máxima ahora vamos a Santiago la diversidad de territorios que tenemos con zonas distintas con climas distintos de nuestro país es maravilloso por eso tenemos un canal del tiempo de hecho se justifica tener un canal del tiempo de todas maneras es tan necesario revisar además porque tenemos o sea podemos pasar de mínimas de 15 grados y mínimas de 15 bajo cero si pues de Arica a Puerto Natales que nuestro país es largo digamos entonces tenemos de todo desierto glaciares es maravilloso es maravilloso si sin duda bueno este martes entonces entre 30 y 35 milímetros de agua Karim una lluvia normal para la época del año con vientos de hasta 30 kilómetros por hora en la región metropolitana tampoco tanto frío todo el día tampoco hace tanto frío no tampoco tanto frío lo que si vamos a tener de a poco temperatura un poquito más baja miércoles y jueves con cielo nublado cielo cubierto el jueves a la espera del viernes tener precipitaciones y aquí me detengo porque podríamos acumular hasta 55 milímetros de agua tenemos una alerta temprana preventiva incluso para la región metropolitana y en otros sectores de nuestro país acá vamos a ver precipitaciones tan intensas que de momento podríamos tener 5 a 7 milímetros por hora en la capital eso quiere decir que durante 4 horas podríamos efectivamente acumular entre 20 y 35 milímetros de agua por lo tanto ahí claramente cuando tenemos una gran cantidad de agua en un breve periodo de tiempos cuando vemos mayores afectaciones porque se acumula mucha cantidad de agua en las calles y el sábado frío y además sin precipitaciones o sea cielo nublado con 2 grados de mínima o sea harto frío aquí sí que al borde de la alada dice Alonso sí efectivamente después de la lluvia siempre bajan las temperaturas con la lluvia siempre baja y sobre todo ahora que tenemos un sistema frontal frío y que el martes vamos a tener una isoterma cero que va a estar bordeando los 2.200 metros de altitud mientras que el viernes esta isoterma cero va a estar ubicada en los 1.800 entonces vamos a tener nieve en sectores más abajo es decir de mayor vegetación y eso quiere decir que el fin de semana muchas personas que quieran ir a los centros de esquí van a poder disfrutar espectacular va a estar el fin de semana bien entonces lluvia durante todo el martes pausa miércoles y jueves y vuelven las precipitaciones el viernes ya más intensamente viernes y sábado también vamos a tener madrugada puede ser pero en general cielo nublado bien fin de semana con mucho frío entonces el que se viene en Santiago Maca que estés muy bien gracias y vamos a estar revisando los videos en megatiempos.cl eso queremos ver que nos manden videos de melinca sobre todo bien nos vemos y vamos a seguir revisando ahora y vamos a seguir